El ya tradicional desfile de la fantasía que se realizaba el 31 de octubre en Sonzón, este año no se llevará a cabo. A cambio, la Mesa de Infancia y Adolescencia programó otras actividades en los barrios. La primera dama, María Alejandra Aristizábal, quien recientemente cumple funciones de gestora social en el municipio, menciona las expectativas al tomar este cargo y las actividades que se realizarán por el Día de la Fantasía. Yo soy estudiante de comunicación social, estoy finalizando ya mi carrera, mi carrera tiene un enfoque social muy bonito, es desarrollo y cambio social, entonces digamos que desde ahí ha nacido y ha estado siempre el tema del amor por el trabajo con las comunidades. Digamos que de pronto durante el inicio del año estuvimos un poquito pausando el tema del cargo, pero ahorita ya lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad, con todo el amor, trabajando en equipo principalmente con la Secretaría de Inclusión Social, que maneja todos los programas de la población vulnerable de nuestro municipio. Y de ahí transversal a otras secretarías que también cumplen un papel importante en todo este tema de la gestión y de la labor social. Entendemos que el Día de la Fantasía era un día muy importante para los niños del municipio, para los padres y no queremos que este año no sea así. Yo sé que somos muy responsables, entendemos perfectamente cuál es la situación que en este momento estamos atravesando, por eso queremos transformar un poquito la celebración, pero que no nos quedemos sin hacer nada. Entonces yo les voy a pedir a los papás que por favor seamos muy responsables con la salud de nuestros niños, con nuestra salud. Ese día debemos quedarnos en casa, no podemos salir con los niños. A partir de las 8 de la noche el alcalde ya lo anunció, ahora toca de queda en el municipio. Es por ello que para los niños de 0 a 13 años desde las entidades se llevarán a cabo un concurso de disfraces. Tendremos cuatro categorías, la primera categoría consta de las edades de 0 a 2 años, la segunda de 3 a 5, la tercera de 6 a 8 y la última que es un poquito más amplia es de niños de 9 a 13 años. Entonces queremos hacerles una invitación muy especial a que se animen, realicen sus disfraces con material reciclable, si es posible la escenografía para esas fotos que nos van a compartir. Queremos que sea algo muy organizado, entonces vamos a disponer de una línea para que se inscriban vía WhatsApp entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Se animen los padres de familia a participar, recordar que el concurso es con material reciclable y de acuerdo a la creatividad de cada uno de ustedes, la innovación en familia puedan participar activamente. Bueno, sí, claro, las personas que previamente se inscriban y participen de estos concursos van a ver un estímulo para los niños donde va a haber primero y segundo puesto. El día 30 y 31 de octubre vamos a hacer un recorrido por las periferias de nuestro municipio donde vamos a ir a algunas personas disfrazadas o caracterizadas a los barrios en compañía de la policía, de la inspección de policía y de otras entidades. De llegar a toda la comunidad sonzoneña, ¿cierto? Esa es pues como la idea. Si no, vamos a tratar de ir como a las partes más vulnerables de nuestro municipio. El número de WhatsApp al cual deben enviar las fotos de los niños para participar del concurso de disfraces es 350-833-7412.